Este es de los abuelitos y atrás está todos los nombres de todos los que nos hemos casado con esos lazos, que somos siete. ¿Ya está grabando? Sí. Ah, pues ya estoy casi listo. Que te veo como en unos cinco días, minutos. Besos. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ya estoy lista para casarme contigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que hermoso! ¡Gracias! ¡No! 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 Yo, Sebastián, te acepto a ti, Diana, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días. Yo, Diana, te acepto a ti, Sebastián, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!